Corte informativo Notimex El gobierno federal y la iniciativa privada anunciaron las dos primeras etapas de la estrategia de impulso a los proyectos de asociación público-privada, con 30 proyectos de infraestructura que detonarán inversiones por unos 58.500 millones de pesos. El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, negó la idea del presidente Donald Trump de que México pague el muro en la frontera sur de Estados Unidos. Por unanimidad del Tribunal Constitucional de Corea del Sur, la presidenta Park Jeung-hye fue destituida este 9 de marzo debido a sus vínculos con la corrupción, una posible aceptación de sobornos y abuso de autoridad, lo cual hace que pierda su inmunidad. La petrolera británica BP abrirá 1.500 estaciones de servicio en México en los próximos cinco años, cuya inversión será de cientos de millones de dólares, y en las cuales venderá de manera exclusiva su combustible con tecnología Active. El Estadio Charros de Jalisco se encuentra totalmente listo para recibir el juego de la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol que disputarán los representativos de México e Italia. A un día de arrancar la 32ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, su director, Iván Trujillo, celebró que el buen estado de salud de la cinematografía nacional depauta a la convergencia de cineastas de diversas generaciones. La secretaria de Cultura en México, María Cristina García Cepeda, inauguró en el Museo de Arte de Dallas la Exposición México 1900-1950. Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco and the Avantgarde. Lotimex, comunicación global.